Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizás para mañana sea tarde Quizás para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde ves? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Es un amor que me ha robado todo? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Y de dónde ves? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Qué es él? ¿Qué es él? ¿Por qué no? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Por qué no? ¿Por qué no? El tercero será para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abríbate Y sienta bien ese vestido a mí Y sorriete En un suspeite que has orado Y dígame Que vaya preparando mi equipaje Perluca en ti Y sin dejando otra pregunta Y pusele Y quiero ver ese álbum de mí Y de amor Que me diga el tiempo de perderte Que me arruinó su verdad Jesús Que me arruinó Jesús